Hola, buenos días chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz sábado para todos. Perdonadme que ayer no he podido grabar el vídeo, porque os dije en mi Instagram que lo iba a subir ayer viernes, no me encontraba bien del todo, así que lo estoy grabando hoy sábado. Así que espero que tengáis un feliz sábado y que pasen un muy buen fin de semana. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un remedio para aumentar el busto. En mi canal ya tengo dos o tres vídeos sobre este tema, si no me equivoco, tres. O mínimo dos sobre este tema. Lo que pasa es que en los comentarios me encuentro que las chicas no encuentran los ingredientes que yo utilizo en estos remedios. Por lo tanto, hoy os traigo un nuevo remedio y con más alternativas. Este remedio me lo piden muchas chicas jovencitas y chicas adolescentes. Me dirijo, antes de continuar con el vídeo, me dirijo a las chicas que me escriben con 13 años, con 14 años, sobre este tema de aumentar el pecho. Podría no hablar de ello para no alargar el vídeo, pero creo que mejor abrir unos paréntesis para hablar de eso. Las chicas con 13 o 14 años, con 15 años que me estáis viendo, os recomiendo que no hagáis este remedio porque todavía estáis en fase de crecimiento. Si ves que tienes el busto todavía pequeño, no pasa nada cariño. Espérate hasta que tengas más edad y si ves que ya no te crecen más o los tienes muy pequeños, pues no pasa nada. Empiezas a hacerlo con los remedios. Pero con 13 o 14 años no es de edad todavía para definir si los tienes pequeños o muy pequeños. Por lo tanto, os recomiendo que esperáis un poquito. Y las que me sigáis y ya tenéis 20 años o más de 20 años, pues podéis hacer este remedio perfectamente. Yo sé que muchas mujeres tienen complejo de tener los pechos pequeños o muy pequeños. Y eso de verdad supone un trauma a muchas chicas porque no os podéis imaginar la cantidad de correos que recibo sobre este tema. Así que con paciencia y constancia vamos a poder conseguirlo. Y como lo podemos conseguir, la única manera para conseguir unos pechos que te gusten a ti, que te agradan a ti y que sean del tamaño que tú te gusta, pues la cirugía estética. ¿Qué pasa con la cirugía estética? Chicas, aunque me rollo mucho, de verdad que a veces hablo cosas para que me entendáis. ¿Qué pasa con la cirugía estética? Pues hay gente que no se puede permitir el lujo de costear una operación estética porque cuesta mucho dinero. Y hay otros que aunque tienen dinero, pues están en contra de la cirugía estética porque no quieren meter un cuerpo dentro de su cuerpo. Pero ya os digo que para el tema de los pechos pequeños tiene más arreglo que para los que tienen los pechos grandes. Y aprovecho, para los que también me pedís cómo reducir los pechos grandes, no hay un remedio muy eficaz para eso. Si veis que no he compartido con vosotros un remedio sobre eso, es porque no encuentro un remedio súper eficaz. Porque también existen las operaciones para reducir los pechos. Pero el día que yo sepa o conozca un remedio muy efectivo para reducirlo, yo lo compartiré con vosotros. Y la otra manera para aumentar el gusto de forma natural, pues son los remedios naturales que ayudan bastante, bastante a conseguirlo. En este remedio os voy a compartir un aceite que va a ayudar a aumentar el gusto de forma natural y que los resultados sean visibles en 4 o 5 semanas. Os digo en 4 o 5 semanas y lo digo 100%, en 4 o 5 semanas vais a empezar a ver los resultados. Los que me conocéis de hace tiempo, me sigues de hace tiempo, sabéis que yo hago tratamientos afuera naturales, me dedico a esto. Y sabéis que si os digo que funciona, funciona, porque yo hago este tipo de tratamientos también, de masajes, también para aumentar glúteos y muchas cosas. Así que si os digo que funciona, es porque de verdad que funciona y lo he probado en muchas personas. Bueno, y aquí como ven, os voy a hablar ahora de los remedios que ya hice en este canal, en mi canal para estos remedios y que muchos no habéis encontrado. Bueno, lo repito otra vez porque muchas veces he comentado o he dado información sobre la jolva, la jolva o el fenógriego. Para agrandar cualquier parte del cuerpo, ya sean también el tema del rostro, para la gente que le gusta aumentar los púmulos, para el tema de los pechos, para las piernas, para los gemelos, para los glúteos, el mejor ingrediente es el jolva o el fenógriego. También viene en aceite, ¿vale? Este es el aceite del fenógriego. Os enseñé en mi canal cómo prepararlo. Si podéis conseguir el jolva, lo podéis hacer. Se puede hacer con dos maneras, como masajes como aceite o se puede hacer como un tipo de mascarilla que ya lo tengo en el canal. ¿Qué pasa? Que este aceite de jolva o el fenógriego, muchos no lo encuentran. Entonces hoy os he traído dos otras alternativas. Para mí este es el número uno. El fenógriego es el número uno conocido en todos, casi mundialmente, pero en todos los países árabes. En los países de África se sabe que para aumentar, antes de existir a las operaciones y todo eso, utilizaban mucho el fenógriego. Y luego las otras, hay bastantes más alternativas, pero os digo lo que más o menos podéis encontrar. Y luego está el aceite de germen de trigo. También es muy bueno. Es eficaz, no tanto como el aceite del fenógriego, pero da muy muy buenos resultados si eres constante y disciplinada en hacer tus masajes que os voy a comentar ahora. Y luego, por último, lo que tenemos es el aceite de sésamo. En este caso vamos a hacerlo con el aceite de sésamo. Y estos aceites, por qué, por los que me vais a preguntar qué propiedades tienen y por qué ayudan a aumentar los pechos o los glúteos o cualquier parte del cuerpo, pues porque contienen propiedades que ayudan a estimular las hormonas, en este caso nuestras hormonas, y también propiedades para promover el crecimiento de la mama. De todas formas, yo voy a dejar en la caja de información todos los beneficios y las propiedades que tiene el aceite de sésamo. Lo voy a dejar en la caja de información para que esté más explicado bien. Por los que me veis por primera vez, ya me vais a ir conociendo, me explico a mi manera, los que me seguís desde hace tiempo ya me entendéis, pero para, como he dicho, los que me veis por primera vez, pues dejo los beneficios bien explicados y todo, digamos que correctos, correctamente. Vale, he retirado todo y me quedo solo con el aceite de sésamo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo primero que quiero deciros es que lo más importante de este remedio es ser constante y no rendirte a la primera y tirar la toalla. Siempre lo digo, lo vuelvo a repetir. Los remedios naturales funcionan muy, muy bien, pero tenéis que poner de vuestra parte. En este remedio, si lo hacéis tal cual, os lo explico, a partir de la cuarta y quinta semana vais a ver los resultados. Y vamos a explicar. ¿Qué vamos a hacer? Todas las noches, eso sí, por eso digo, no tenéis que rendirse ni agobiaros. Todas las noches, antes de dormir, tenéis que hacer masajes en vuestro pecho. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no voy a echar ahora porque, como no voy a poder hacer la demostración, pero os digo cómo. Cogeis, echáis un poquito de aceite aquí y vais haciendo masajes de fuera a dentro para el pecho. Imaginaros que este es el pecho. Vais a hacer así y luego así. Yo os voy a pedir un favor. Yo he dado gran parte en este remedio y yo quiero que vosotros busquéis una pequeña parte. Podéis entrar a Google, podéis entrar a YouTube y ver masajes para los pechos. Y ahí, si queréis, para coger una idea cómo masajear, porque yo no me puedo explicar mucho en él. Sé bastante cómo hacerlo, pero no puedo mostrarlos cómo se hace. Espero que me entendáis, ¿vale? Este, por ejemplo, el pecho es derecho. Pues vamos haciendo masajes de fuera a adentro. De fuera a adentro. Y en los lados vamos haciendo así masajes. Yo creo que me habéis entendido. Lo vais a hacer en cada pecho unos 10-12 minutos. Un total de 25 minutos en los dos pechos o hasta media hora. Digamos 15 minutos o 15 minutos, para que lo tengáis bien claro. Porque algunas me preguntan, ¿pero cuánto tiempo? O algunas que necesitan tiempo exactamente. Pues 15 minutos en cada pecho. Lo hacemos así. Y luego ya terminamos. Después nos vamos al pecho izquierdo y vamos a hacer masajes. Es una pena que no pueda hacer la demostración, porque aparte de eso, YouTube no me dejará. Aunque tenga un maniquí o algo, no me dejará hacer la demostración. Así que hacemos en el izquierdo. Dejamos que el pecho así, así. Y luego bajamos otra vez y hacemos así. Y ya, cuando terminas, haces así, por ejemplo, de las dos partes y coges así. De verdad, chicas, que eso funciona. Yo tengo clientas que están súper, súper contentas. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer todas las noches. Todas las noches. Al principio te vas a aburrir, te puedes agobiar un poquito y decir, es que no estoy viendo resultados. Es normal. Pero los masajes siempre aumentan. Este tipo de masajes te van a aumentar los pechos de forma notable. Os digo que a partir del mes lo vais a notar. Y más con este tipo de aceites. Entonces, si podéis conseguir el aceite de fenogrego, mucho mejor. Eso sí que os va a dar resultados más rápidos. A lo mejor en menos de un mes, en tres semanas, vais a empezar a ver los resultados. Pero ya os digo, tenéis que hacerlo todas las noches. Todas las noches. Y yo ya os digo, si lo vas a hacer dos veces a la semana, una vez o tres días, ya te digo desde ahora que no te va a funcionar el remedio. Hay que hacerlo todas las noches. Hasta que empiezas a ver resultados. Los que vais a ver más allá, me vais a preguntar, ¿para cuándo entonces luego interrumpo el tratamiento? Pues cuando ya veas que tienes el tamaño adecuado, pues dejas de hacerlo. Como forma de mantenimiento, siempre lo digo, los remedios naturales hay que mantenerlos. Porque no es como una operación que te van a poner una mama de plástico y ya listo. Luego de forma de mantenimiento, pues lo pones una vez cada semana, una vez cada diez días. Eso ya cuando tengas tu resultado deseado. Yo calculo para que tener un resultado ya deseado, depende de cada persona, pues en unos cuatro meses, cinco meses, ya creo que vas a tener una talla. O sea, no es grande, pero lo vas a notar. Dos tallas más, una talla y media más, seguro que vas a tener. Bueno, creo que lo he dicho todo. Nada se me ha olvidado. Constancia, constancia, constancia. Espero que el remedio os haya gustado. Y yo tengo muchas ganas para empezar a hacer las mascarillas faciales que ya me la estáis pidiendo. Esperad que os voy a enseñar una cosa. Mirad todo lo que tengo aquí, tantas cosas. Y eso es para los próximos vídeos que os voy a grabar. Porque hoy que me encuentro mejor, un poquito mejor, lo que voy a hacer es grabar dos vídeos, o tres vídeos si puedo, para tenerlos para la semana que viene. No me gusta pregrabar los vídeos, siempre me gusta hacerlos el mismo día. Como tal, o el sábado, pues lo grabo hoy. Pero como ya sabéis que estoy mala con el accidente, pues a veces me encuentro bien, a veces mal. Entonces voy a aprovechar para grabar dos vídeos, al menos para la semana que viene, o tres. Y el próximo creo que va a ser para el tema de las arrugas y el recuperar el tono de la piel. Esto son dos ingredientes fundamentales para la mascarilla que os voy a enseñar próximamente, que os van a encantar, ¿vale? Bueno, mirad qué color más bonito. Así que nada, chicas, os voy a... Este vídeo lo voy a subir por la tarde, por la tarde-noche, porque es la hora cuando ya empiezan a verme y todo eso. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho y espero que el vídeo no haya sido muy pesado. Os quiero, chao. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.